¡Suscríbete al canal! Ahora le han dado un reseteo de autoataque a la de Chogat Por lo cual, ahora parece que no Pero tened en cuenta Chogat que ahora ya es un tanque con muchísimo daño Sigue teniendo problemas de movilidad Pero cada vez, cada parcheo, cada toqueteo de daño que le dan Lo pone un poco más en el juego Porque lo que acaban haciendo es darle más daño o más cosas Y... ¿Cómo decirlo? Le están dando pequeños bufos Y llegará el punto que le pasa a prácticamente todos los campeones de este juego En el que tú coges y dices Como que se han pasado un poco con Chogat, ¿no? Y... ¡Está pasando! Así que... ¡Cuidado! Que ahora... Para la build de solo queue que mostré en su momento con Hidra Titanica Con Chogat Ahora tienes... Tres autoataques prácticamente instantáneos Porque la E te da un reseteo de autoataque Y la Hidra Titanica un reseteo de autoataque Y tienes un autoataque Por lo cual metes autoataque Luego la E y metes la Hidra Titanica Por lo cual... Son tres autoataques instantáneos Por lo cual puedes activar la E prácticamente del todo en un segundo Así que... Cuidado De verdad lo digo Está bastante interesante Así que bueno Vamos a jugar Chogat como sabemos Lo vamos a llevar con Hidra Titanica y... Lo que he dicho Y poco más También si os fijáis le han cambiado un poco la animación del autoataque de la E Poco más, no sé Me gusta que le den vida a este personaje Era uno de los primeros con los que empezó a jugar Siempre me gustó Pero... Ya ni me acuerdo como era la primera versión La verdad Creo que no está la... Digo la... Que comí... Te comías peña Ganabas stacks Pero luego al matarlos morías Y todo el rollo Me refiero... Ha pasado tiempo Ya ni me acuerdo tío Pero me acuerdo que lo jugaba un montón esta cosa tío Me acuerdo cuando estaba chetadísimo Y todo el mundo lo jugaba Y se llegó a jugar en la LSS Y todo este tipo de cosas Y luego cayó en el olvido tío Pero yo que sé A ver si le hacemos un gankillo así Rapidillo al Nasus Le pillo por detrás al... Al Rumble Y me llevo una kill Uff... Eso no promete precisamente mucho, eh Es decir Me voy a morir ¡Uh, uh! Los creeps ¡Oh! Me moría, eh He tirado flash Hace media hora Tiré el flash Estaba spameando la F como retrasado Para irme de la Q del Rumble Pero no puedo por el ping tío Me parto los cojonazos tío Pero bueno, da igual ¡Ay Dios! Pues nada, una kill para el... Digo, dos kills para el Rumble ¡Dios santo! Me ha dado una hostia de puta madre Porque se metió en carga Y me pudo meter un par de autoataques Y el Nasus estaba bastante tocado Y como se metió en carga Y me estaban pegando los creeps Y me estaban haciendo mierda Tengo ping Tengo 200 de ping Estaba tirando flash Hace bastante Pero... No me dejaba Aunque no me creáis Que es mucho más decir Porque no sé Que conexión tenéis Porque pensáis que 300 de ping no es lag Que me diga eso directamente No tiene ni puta idea Pero bueno El caso es que... No me dejó moverme Y yo me quedé como ¿Qué cojones tío? Pero es que era algo De lo cual Perfectamente podía salvarme Sin ningún problema Pero bueno, da igual Lo importante es que Venimos a mostrar el nuevo Chogar Y... A ver si puedo mostrar Por lo menos Acabarme la hidra titánica Y ver que puedo Burstear a un carry Sin utilizar la ulti O si utilizo la ulti Dejarlo bastante tocado Me mola la animación De la nueva Es decir Me mola bastante No está el Draven Se ha ido FK Joder, madre mía La partidilla Que llamamos ahí Dosis guapo Entre que le acabo De regalar un par de buffos Al Rumble Y ahora Minasus Va a estar un poco fuckered Pues... Ahí el asunto Que... De irregular tirando bien Acaba de caer por completo Pero bueno Aún así no me preocupo Ah, y el caso ¿Cómo han quedado las habilidades Ahora que con Chogar Te das la W en vez de la E? Pues primero que nada Te subes la W Y después la E ¿Por qué? Porque la E El daño principal de la E Depende que tú tengas tu ultimate Porque la E El daño porcentual de la E Escala con stacks de ferocidad Y los stacks de ferocidad Los consigues con tu ultimate Por lo cual no es que tenga mucho sentido Darse la... La E de primera habilidad Vale que baja el cooldown Pero no tiene sentido Por el simple hecho de que No va a generar un montón de daño Hasta que tú tengas tu ultimate Cuando tengas la ultimate Y un par de cargas Ahí sí que empieza a meter Una cantidad de daño insana Por cierto Creo que el midlaner contrario También está FK Por lo cual tenemos una combinación Que da miedo de... De temas Entre una FK y otro Curioso El asunto Lol Lolazo O sea que bueno A ver qué tal de momento Bah Se ha quedado el top ahí Me quedo aquí Me quedo aquí Aquí pillando un poquito de farmeo Y luego me voy al red mío Y ya con el red A ver qué tal me voy Pero bueno Voy a aprovechar de empujar el medio Sabiendo que tienen un G Pero bueno Yo creo que lo que puedo Conseguir esta partida Es que Me vaya a enfrentar Por ejemplo A Lucian contrario Llega a meterle una E Digo un autoataque Luego una E Luego activa hidra titánica Otro autoataque Para después el siguiente stack De la E Y luego la ultimate Y me lo cargue directamente Obviamente lo puede hacer Con menos cosas Pero en este caso Es mucho daño en área Así que de verdad No sé Se ve interesante Como mínimo el nuevo Chogat Es que la E Realmente La podías La E antigua La podías utilizar En algunas ocasiones Pero no es que sea Algo realmente Wow ¿Sabes? Lo único que Es que Lo malo de la E Lo único que Lo malo que se le puede añadir Es que ahora tiene costes de mana Vale No es comparable Pero yo que sé tío Todo cuenta ¿Sabes? Todo suma Sobre todo los costes Obviamente Le han quitado el coste de mana De la Q Para dárselo a la E Así que el combo total Te vale lo mismo de mana Pero igualmente El costo de mana Del combo de Chogat No es que sea precisamente poco Así que cuidado Le voy a meter una ultimate Directamente Y me lo voy a cargar Le voy a meter esto aquí Vamos Así que guay Kiel y a ver la Kiel y a ver la que nos montamos Pero vale, vale De momento Poquito a poco He perdido ultimate Pero no estoy preocupado Porque me la he cargado A la A la Morgana Por lo cual he ganado Un stack por la cara Con Chogat No puedes tener Todos los stacks Que quieras en la jungla Vale Recordad que Solo hay 6 stacks Que puedes conseguir En la jungla Y el resto de stacks Los pillas Con bichos grandes Que viene siendo El dragón Y el heraldo O con campeones Así que Es un poco lo que hay Otra cosa a tener en cuenta No me tengáis en cuenta Muchos de los FKs Porque os digo ya Que esto es el PB Me refiero Hay veces que literalmente Si eran conexiones Si eran conexiones Porque sí O sea que No sé De repente hay alguien Que se cae el servidor Y nadie sabe por qué Así por arte de magia A lo de repente Yo solo sé que El Gino tiene pinta De estar FK Pero alguien que está FK Seguro es la La Syndra Pero bueno Ahora que hemos ganado Un stack de la Digo un stack de la ultimate Si os fijáis Ahora tengo Un 0,5% De daño más En la E No lo pone No entiendo Por qué no está reflejado En la propia descripción De la habilidad Pero lo pone Por la pasiva De la ¿Veis el texto gris Que pone en la parte de abajo? Pues eso Se puede decir Que esto es un 4 contra 4 Pero bueno Ahí, ahí compañeros Bueno, realmente Se puede decir No, es que lo es Pero bueno, bueno Voy a aprovechar De pillar esto Y cuando lo pille A ver si puedo Marcarme en la botlane Pillar alguna kill Tengo ultimate Más bien Para pillar alguna kill Aquí abajo Tendría que ser Mi caín nivel 6 Si llegara a ser Nivel 6 6 Yo creo que sí Que podría llegar A cargarme a alguien Me piro de aquí Porque me están Raideando Bueno, raideando Me están Se están acercando Como muy mucho a mí Y me da Me da cagé ¿Está guardia? ¿Estás una? ¿En serio, tío? ¡Oh! ¡Qué rabia! Oh, Dios Os habéis fijado Le he metido la ultimate Estaba con la marca Y no la pude cargar Lamentablemente Porque Porque ha tirado Cular el Ah, el Lucian Pero bueno No está mal igualmente Vale Vale, aquí vamos a ir A smite azul Y de la smite azul Vamos a pillar esto Y aquí cuántas Tienen Uno, dos, tres Tienen dos Digo, tienen dos ADs Pero tienen bastante daño mágico O sea que Bueno, igualmente Las Tavi de Ninja Yo creo que me van a Venir mejor Porque tienen Una combinación de AD Bastante tocha Y aparte El CC La única Que tiene un CC Gordo del equipo Es la La Morgana Voy a meter estos dos En la parte de abajo Porque la verdad es que Están FK, ¿vale? Y realmente hemos venido Más a hablar de Chogat Que de una partida perfecta Ah, lamentablemente El PB es así Ya lo he dicho Intentaré también Grabar Kain La versión roja He traído la versión La versión azul La versión asesina Tengo un par de partidas Con la versión roja Y os quería comentar Si os importa Que los grabe Que los grabe En voz en off Que son partidas mías Que yo ya tengo grabadas Pero los comento por encima Tengo algunas grabadas Pero, ¿cómo decirlo? La partida entera Como que Ahí, ahí No sé si me explico Como que no es No son las mejores partidas Del mundo, ¿sabes? Y tampoco es que sean Las mejores partidas comentadas Así que Yo creo que es Infinitamente mejor Que coja Y este pavo Está en rojo Tendríamos que ir ya Por él Nice Bueno, caso Que yo creo Que es buena idea Que las comente por encima Si queréis A gustos colores Pero bueno Vamos a empujar este pavo Y a ver la que nos marcamos Acaban de pillar El dragón de océano Así que voy a intentar Pillarle el ando Pero bueno Otro aquí Para mí Vale, vale Así que Guay Aparte otro stack En la ultimate Que como siempre Como acabo de decir antes Se notan para el daño De los stacks nuevos Como siempre tenéis Las notas del PBE abajo Si se me olvida Si se me olvida Ponerlas Recordadmelo Porque siempre se me olvida Siempre soy bastante tonto Y se me va la olla A veces No como las notas Pero bueno De normal Las notas del PBE Estarán abajo Así que Si queréis echarle un ojo Están guays Insisto El nuevo Chogat Yo creo que con Hydra Titanica Ahora otra vez Se va a volver a llevar Porque ahora con la build De Solari Que está bastante fuerte Se le veía guay Pero es que ahora Que tiene un reseteo De autoataque Y tiene una habilidad Que funciona tan 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 bien Con autoataques Pues yo creo que Volvemos a la build De Hydra Titanica No sé A mí me lo parece A gustos colores Sigue siendo esta build Otro de los problemas Típicos La movilidad Pero Funcionar funciona ¿Sabes? Nunca ha sido una build Mala Por así decirlo Joder Estaba guarded Pero vale Tengo ultimate A lo mínima Que me aparezca Lucian Que estaba bastante locado Oh vale Ah Que mal Tenía que haber tirado El combo al revés WQ En vez de QW Porque si no He tirado primero la Q Y luego la W Pero si lo hacía al revés No tenía el flash Porque estaba silenciada Pero bueno Igualmente está bien Bueno El caso Está muy bien Esta cosa Probadla Echadle un ojo A mí me gusta Mis disculpas Por el 4x4 Por el 4 contra 4 Pero lamentablemente No puedo traer No puedo traer siempre Partidas perfectas Eso Parece que no Pero el LoL Es un juego en equipo Y el PBE Es un servidor Bastante complicado De grabar Para tener una partida Perfecta Pero bueno En este caso Lo he intentado Pero bueno La idea era hablar Un poco de la build Del Chogat nuevo Y un poco del Chogat nuevo ¿Sabes? Lamentablemente Lo de Udyr No llegó a cuajar No lo pusieron Pero tiene mucha pinta De que el Chogat Si que lo van a poner ¿Por qué? Por el simple hecho De que Chogat Es un personaje Que Joder Me ha dado una hostia De puta madre Este círculo está bu ¿Qué me ha metido la hostia? El Jino me ha dado Le han salido Otras críticos Bueno El caso Que lo de Udyr Lamentablemente No llegó a cuajar Lo de Riot Games Lo quitó El bufo de Udyr Yo creo que lo van a volver a poner Tardos temprano ese bufo O sea que el video No lo voy a borrar Ni voy a decir que Porque yo creo que Tardos temprano Lo volverán a meter No tiene pinta De que sea un Tiene pinta De ser una decisión De que simplemente No estaban seguros Del balanceo que tenía Pero lo de Chogat Yo creo que sí Que lo van a poner Chogat está completamente fuera Ahora mismo En todo aspecto ¿Se puede jugar Y me refiero a esto Esta gente Que solo juega Chogat Tiene un ratio win Muy bueno Tiene cincuenta para arriba Porque saben tirar Bueno Saben tirar los combos Saben como meter presión Saben como jugarlo Del todo Es muy complicado Que ellos fallen la cuba O sea que En ese caso Cuando son gente Que juegan mucho Chogat No tienen Unos malos ratio win Pero desde un iniciado Una persona que no tenga Mucha idea Chogat tiene un ratio win De un cuarenta y tres por ciento ¿Sabes? Y es como Como que está muy mal ¿Sabes? O sea que No sé Gustos coles Obviamente Prácticamente todos los ratios Digo Los one trick pony O sea que La gente que solo juega Un campeón todo el rato Tiene más de un cincuenta por ciento De ratio win Es bastante complicado Ver one trick ponies Que tengan menos de un cincuenta por ciento De ratio win No sé por qué Bueno supongo Porque obviamente Saben jugar ese campeón Al punto máximo Mira por una vez Que no tenías que tirar la E La tiras tío No tengo ningún comentario Es que no tenías ninguna necesidad Por qué tirarla tío Esta tía se salva Tío Increíble Ay El tío Ni me vio Estoy cien por ciento He tirado un flash de mierda Por cierto Estoy cien por ciento convencido De que el fish Ni me vio No le llegaba a tirar la E En la posición en la que estaba el G Le daba la Q Y era perfecto El fish se salvaba Luego utilizaba su E Para salvarse Para escapar En vez de pegarle como un idiota Y directamente era Era kill del Del G Incluso si no fuera por eso Podría haber sido kill De la Morgana también No entiendo por qué Quieren tirar un surrender Si es un 4 contra 4 Pero bueno Gustos colores De momento ya Tengo mil y pico de oro Ya tengo tía Matt Voy a acabar dentro de poco La hidra titánica Y cuando tenga todo El combo ya lo tenéis Es meter autoataque Y meter la E Meter la hidra titánica Y meter todo el daño Pam 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 Y así Pero bueno Ya lo veis en En carnes propias Cuando lo tenga todo Y venciendo esto Y ya El siguiente objeto Realmente no estoy Realmente seguro De que buildearme Puedo buildearme De todo realmente Así que yo creo Que voy a tirar un poco A por Ni idea Pero bueno Ya veremos Aparte No lo he comentado Pero la E Tiene slow Los autoataques No estoy muy seguro Si son los pinchos No Son los pinchos De la E Los que meten slow Los pinchos de la E Estaba pensando en el autoataque De por sí Pero no Los pinchos de la E Y la propia E Tienen slow Y daño porcentual Se me ha ido la olla Completamente Pensé que era solo el autoataque Pero no Son los pinchos Los pinchos Tienen daño porcentual Y tienen slow Por lo cual Tú coges Metes autoataque E Hidra titánica Y has metido dos stacks De los pinchos Y luego con el siguiente autoataque Metes el tercero Por lo cual El resumen Es que está guay Echadle un ojo Porque como mínimo Interesante está Aparte cuando te estás subiendo La habilidad De por sí A nivel 1 Tiene un 8% De reducción de enfriamiento Digo de reducción de enfriamiento Perdón De enfriamiento Y a nivel 5 La E tiene 4 segundos 4 segundos Spamear la E Que no es una habilidad Para nada mala Tela porque No está nada mal Tengo la ulti en 10 Cuando tenga la ultimate Si que me tiro Sin ultimate no Porque puede venir el G Y dependiendo de la vida Que tenga En 1 contra 1 Me mata Pero es que tampoco sé Cuanta vida tenía el G No me he fijado La verdad Eso sí que fue My bad Quizás está en el medio Estará en su jungla Tiene toda la pinta Que está en su jungla Estoy yendo A ver si puedo salvar A la Digo salvar a Kain Salvar entre comillas Vamos Porque tampoco es que Creo que se vaya a morir Por la Por la Morgana Vamos Vamos Slow Vale Vale Tenía el stat De la ult Digo En la marca De la ultimate La tenía en la parte de abajo Muerto Vale 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 Le sale una marca Debajo de los enemigos Cuando los puedas matar Directamente con la ultimate ¿Vale? En el último vídeo De Chogat Que traje Lamentablemente Se me ha olvidado Se me ha olvidado la marca Pero Porque no tenía ni idea Pero es que ahora ¿Veis? Le salió como abajo Unos pinchos extraños Cuando tengan esa marca Directamente les metes la ultimate Y te llevas la kill Pero vale Vale Guay De momento Guay Ah mira Tío Bien Vale Vale De momento Quejarme No me quejo Tengo 6 kills Tengo bastante daño Y recordad Que cada stack De ferocidad Como he dicho antes Te da 0,5% De vida máxima Al contrario En tu E Por lo cual Ahora mismo Como tengo 6 stacks Mi E Mete 7 Más 3 Por lo cual Son Es un 10% De la vida máxima Pero una de las cosas Que no me queda claro Es si la descripción Se actualiza Porque como el número No cambia Sigue en gris No me queda muy claro Si Al subirte la habilidad Aumenta el daño porcentual O está aumentando El número De daño porcentual De De la descripción Porque veis Ahí pone un 7 Porque estoy ganando stacks De mi ultimate O sea que Ahí hay Bueno ahora Ahora lo veo Tengo 2 Ahora lo veo Que me como esto Y ya Pam pam ¿Cuánto es? Vale 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 La descripción La descripción se actualiza Eso son un 7,5% Pero igualmente Un 7,5% De vida Máxima Como daño mágico Sigue siendo un montón Así que Igual cuidado cuidado Voy a ir al stone plate No sé No me parece un mal objeto Vamos a probar Un poco así Una combinación Entre hidra titánica Y stone plate No sé No está mal Como active el stone plate En medio Y meto una ultimate Me voy a cargar un pavo Directamente Pero Ahí estoy No estoy realmente Que No estoy realmente seguro De que pillar Con el nuevo chogat Sabiendo lo de la E Y todo el rollo Porque Ya estáis viendo Las hostias que estoy metiendo Con la E Que no es que sean Precisamente pocas Mete unos daños Bastante Bastante buenos Desde mi punto de vista Así que Bueno Vale He fallado el smite Lamentablemente Creo que no tiene el escudo ¿No? Uf Vale Estaba spamiendo el smite Y algunos me diréis Joder He fallado el smite Como fallado el smite Si se lo ibas a robarle Estaba spamiendo el smite Como un loco en la cara Bueno en la cara Al dragón Y lamentablemente No lo pude robar Porque estoy jugando Caballeros Si no os habéis dado cuenta Con 200 de ping Y aunque no me creáis Se nota una barbaridad Pero bueno Igualmente no está mal Un par de kills Como que se agradecen ¿Sabes? Se han llevado Dragones bastante malos Así que No estoy preocupado Una de las cosas Que veo con este chogat Es que ahora Tener muy cuenta El reseteo de autoataque De la E Junto con el de la hidra titánica Si es que nos vamos Si es que nos buildeamos La hidra titánica Es de lo más Que hay que tener en cuenta No sé Me gusta Tiene buenos daños La E Mete que da miedo Está bien Le da bastante daño Al personaje Aún así Sigue teniendo El problema De la movilidad Yo creo que ya Más de un directo Me han preguntado Por chogat Y he respondido Lo más obvio Que a mi me parece El personaje está bien Pero lo que le falta Es movilidad Y para mi Desde mi punto de vista Lo único que le tendrían que dar Para que el personaje Este correcto Es que cuando Cuando das la Q Cuando le tiras la Q A un enemigo Y le das Que si le llegas a dar Realmente Y lo tiras para arriba Que le Vale Que si lo tiras para arriba Que te dé velocidad De movimiento No sé si me explico De esa forma Tienes muchísimas Más facilidades Para meter el combo Pero No sé Desde mi punto de vista Es la opción más obvia Y no entiendo Por qué Riot no la ha puesto aún Quizás es porque Un personaje Que además tanquea Y tenga tanta movilidad Es como Muy demasiado Quizás No lo sé A mi no me parece Para tanto Pero bueno Darle un poco De velocidad de movimiento Porque le falta Me debe decir Que le falta Yo noto La escasez de velocidad De movimiento En este personaje Perdóname Me he pasado en daños Me lo quería matar Con la R LOL Bueno el caso Está bien Coño que está guay Ya está El resumen es que Me gusta No está mal Le sigue faltando El problema De la movilidad Pero Sigue teniendo Unos daños Que da bastante Miedo Y respeto Pero bueno De momento 8,5 daño Porcentual En la E Y ya estáis viendo Las hostias Que estoy dando A la hora de limpiar La jungla Que no es que sean Precisamente pocas Y con un poco De reducción De enfriamiento Ya va bajando la E Yo creo que Alguna build Basada en Spamear la E Como un idiota En una teamfight No estaría mal Con Guantelete O con Trinity O con No sé Gloria Justiciera Y runas de reducción De enfriamiento Hay un 30% De reducción De enfriamiento No estaría mal Traeré una build Así supongo Cuando salga En el servidor oficial Porque como digo Como dije antes Hay algunas Hay algunas Veces Hay algunas funciones En las que Digo A ver Hay algunos reworks Que decenas en los personajes Que es como No te has pasado Como lo de Udyr Pero Este de Chogat Yo por lo menos No lo veo muy chetado Lo veo correcto Pero bueno Ya veremos lo que hace Riot Pero desde mi punto de vista Yo creo que lo van a dejar También dije eso Con el de Udyr Lo quitaron O sea que Habrá que ver Voy a pillarme La Gloria Justicia Para tener un poco más de slow Y aparte tienen bastante AD Así que Yo creo que me va a venir bien Tengo 9 stacks En la ultimate Y aún puedo ganar Ah no Pensé que eran 3 Bueno Puedo ganar un stack más En la jungla Por lo cual en total 10 stacks En la jungla En la jungla En total Con campeones y tal No está mal No sé Voy a meterme esto por aquí Y no puedo No puedo seguir Pero bueno El caso Es que ya veis Hidra titánica Personaje que tanquea Spamear la E Spamear habilidades Matar peña Está guay Este pavo tiene máscara Por lo cual me puede romper muy fácil Voy a votar que no todo el rato Porque no tienen Vamos Vamos francamente bien la verdad No entiendo Por qué mi equipo quiere tirar su render No mi equipo no Solo quiere el Nasus O sea que No lo entiendo Hola que tal tío Sabes que le puedo dar la R Y matar Tenselo con mano ¿Qué os parece el nuevo chocat? ¿Qué os ha parecido? De verdad No, no, no Comentádmelo ¿Qué os ha parecido? Que diré Joder Que no vale Porque es una partida En 4 contra 4 Bueno Es lo que he podido traer Pero yo insisto Tiene unos daños muy decentes La verdad Ahora la E De esta esquina Es un ruidito súper raro No me es molesto Me es curioso Pero bueno Se nota Tengo 5.000 de vida Obviamente Como siempre Spameo la R Como un idiota Y me he cargado un montón de peña Así que De momento Seguimos así Dios santo Esto tiene unos daños Que dan miedo Las cosas como son ¿Cuánto mete esto? Mete 544 5.000 de vida Imagínate que te encuentras Con esto en un rincón Dios santo Y además Le he metido la activa De la gargola Y eso hace que mi ultimate Mete más Por lo cual El resumen es Es Que doy bastante asco Ese es el resumen En el aspecto de No llego En el aspecto De daños No He metido la Q Demasiado lejos My bad Oh ¿Se lo carga? ¿Para arriba? No He fallado la Q Lo he hecho fatal ¿Habéis notado Como sin querer Real dar click Derecho al suelo Y reseteado el autoataque Me cargaba los dos Tío Oh Que lástima Y aparte Tenía la activa De la Del este De la gargola Y lo he hecho muy mal Las cosas como son Pero bueno Se lo va a cargar O sea que Genial Uf Madre mía Podría haber hecho Muchísimo más Vale Tengo 5300 de vida Y me he cargado Otro pavo con la ultimate Ahora mismo tengo 11 stacks Y mi hidra titánica Mete un montón Mi E mete un montón Mi E mete 9,5% De la vida máxima Del contrario Por 3 Por lo cual Simplemente al activar La E Cuando tengo un stack más Es un 12% Digo es un 12 Es un 30% Si le metes los 3 autoataques De la vida máxima Si o si metiéndole la E En área En un slow Por lo cual Como la mínima Mientras más grande Seas Este objeto Te hace más grande La E escala Dependiendo de tu tamaño Por lo cual Metes en área Con tu autoataque De forma Muy lejana Un huevo Eres muy grande Tienes mucho daño Y das mucho asco Punto Es así de simple Buah Y como tengas una ulti De lulu encima Es que es imposible Escaparse del slow De esta cosa Cuidado Que ya Con el último Con el último Buffo Ya había gente asustada Y en los bajos Alguno que otro Ya me mandó pantallazo Del chogar Con Solari Dando escudos De 3000 de vida Peña Y tal Y No sé Alguno que otro Ya le he visto Que estaba subiendo Elo con eso Y ahora con esto Pues ya veremos Cuidado Cuidado Opa Entro A ver que me monto No llego Mátala Tío Pero dame la kill Con la ultimate Tío No le salieron los pinchos Le salieron los pinchos Obviamente le metía la R En la cara Y la kill ¿Sabes? Pero no es el caso Mirad la diferencia El G El G va completamente A daño porcentual Pero Es que Incluso va yendo Completamente a daño porcentual No me va a meter nada El tío Es que soy Una bola de matar Jimmy Y que más me das Y acabo de verlo arriba Oh vale tío Muy guay No sé Hazlo Haz lo que queráis A veces yo digo Jugad un campeón Hay gente que no me hace caso Y luego me preguntan Todo el rato Que como he llegado Diamante siendo tan malo ¿Sabes? Pues mira tío Haz lo que quieras Tú sigue tu juego A la gente Sabéis una de las cosas De los problemas Que yo veo Que hay mucha gente Que me dice como Cosas para subir Y tal Y no me hacen caso Porque realmente Cuando me preguntan Cosas para subir A diamante No están buscando Mucha gente No busca cosas Para subir a diamante Sino que lo que buscan Es ver Si lo que yo les digo Concuerdan Con como están jugando Ellos para subir Que es por ejemplo Cuando yo les digo Por ejemplo Juega determinado campeón O juega determinada cosa Hay gente que lo que piensa Es Le voy a preguntar Esto A ver si Si él Piensa que Jugando Lo que yo juego Puedo subir ¿Sabes? Y no cambian Y cuando yo les digo otra cosa Es como ¿Y qué opinas de esto? Y es como Yo les digo Es una mierda Y ellos dicen Ah bueno pues yo sigo jugando Esta mierda Porque me está dando buenos resultados Vale Si te da buenos resultados Genial Pero hay veces Que incluso la gente Incluso Dándoles malos resultados Simplemente como que ellos Le tienen confianza Y no acaban subiendo Con esas mierdas Porque si realmente Si todos quisierais Subir súper rápido Y sin ningún problema Todo el mundo estaría jugando Pantheon top Y ya Y Pantheon top En bronce Sería El personaje Con más Ratio ban De todos Y no sería Yasuo Ni Darius Ni nada de estas Sería Pantheon Pero No sé tío En este caso Yo digo Así como Que lo probéis Como mínimo Que por lo menos A mí me parece Bastante frío En los bajos Porque la gente Realmente no sabe Cómo moverse Y se suelen colocar Lamentablemente a melee Para pegarte Y tú eres Chogat Y como que la gente Este a melee Es como Lo mejor que puedes hacer Contra Es Chogat Que viene siendo Ahora mismo Una máquina De darle a la R Y matar peña Incluso más tocho Que Darius Y más tocho Que muchos de estos Campeones Que vosotros Consigáis Frío A ver Darius Tiene su magia Obviamente Pero aunque no lo parezca Darius requiere más manos Que esto ¿Sabes? Así que Personalmente Si queréis Por lo menos Experimentar Con algún pick Cuando salga El nuevo Chogat Experimentar Con el nuevo Chogat Porque Yo lo veo Yo lo veo guay No sé A mí me gusta Me agrada La movilidad Es un problema Sí Ese es El problema Que yo le veo Pero aparte de eso La movilidad Si sabes meter las Qs Ya está hecho Y ahora Otra de las cosas Que la gente piensa Es ala El quiteo No sé qué Pero es que Hay mucha gente Que lo que suele hacer En ligas muy bajas Es colocarse Literalmente En medio de Chogat Para que Chogat Venga y le meta La R en la cara Y se los cargue Y eso es como Pues vale ¿Sabes? Pero vale De momento guay Voy 15-3 Y voy muy por delante Es decir Ya mi ultimate He ganado No mira Ni siquiera he ganado Ni siquiera he conseguido Todos los stacks De mi Wow Ay una lástima No tenía nada Y he activado Sin querer La Gargolite Yo creo que Si no he activado La Gargolite Tendría muchísimo Más burst Con todo el daño Me lo habría cargado Quería meterle Autoataque Diamante Y ultimate Pero no Si os fijáis Para meter la R Y matarlo directamente Con la R Tiene que salir La marca en el suelo Y no ha salido Por lo cual no le metí la R Y la cagué Pero bueno Podría haber hecho Más Voy a pillarme esto Tiene mucho daño porcentual Más bien Pero realmente El daño porcentual No es un problema El problema de este pavo Es que tiene la E Como un loco Y tiene la Ginso Y tiene dos sujetos Daño porcentual O sea que cuidado También con él Pero vale El caso es que Experimentad con esto Jugadlo en algunas normales Y ya me contaréis Los resultados A mi me parece Bastante un personaje Que ahora mismo Está bastante bien Está bastante Agradable En el PVE Repito Lo siento por el 4 contra 4 Pero Yo no puedo hacer nada La gente lamentablemente Ni siquiera he movido Esta tía abajo Pensé que ya lo había movido Lamentablemente es un poco así Yo no puedo No puedo hacer más Unlocking Pero bueno De momento Lo que quería mostrar Era el potencial Del nuevo Chogad Y lo he mostrado O sea que Bueno ¿Cuánto mete mi ultimate? Mil de daño meterá ¿No? Mete mil Y como active esto En plena teamfight Son Bueno No dos mil Pero si unos Mil Cuatrocientos Mil quinientos O sea que guay ¿Cuánto de vida tiene el G? Tiene dos mil y pico Por lo cual Tengo que estar en medio Meterle la ulti Meterle La E Tiene que estar un poco tocado Y luego con el Este y la ultimate Me lo cargo Pero si no está tocado Obviamente no voy a poder Bueno Igualmente Si pierdo la partida O cualquier cosa Por lo menos He podido mostrar La La utilidad del personaje Es decir que Mal no tira Al menos a mi No me No me lo parece Pero bueno Vale Vale Me falta un stack De la ultimate En la jungla Digo Vale vale Dragón de viento No me importa mucho Porque para quien no lo sepa La ultimate solo puede pillar Seis stacks en la jungla O en monstruos contrarios Digo en bichos de estos Y Y me falta uno O sea que Voy a ir pillando ya Vamos Vale vale 6.900 de vida Más que respetable Vamos Yo no me puedo quejar No me voy a quejar Yo no me voy a quejar Por lo menos Eso si El G con estos objetos Si que es algo Que me preocupa He de añadir Porque el tío Con la guinzo Los dos objetos De daño porcentual Yo con tanta vida Aparte El daño verdadero De la E Contra ese pavo Si que tengo que tener cuidado El resto me dan bastante igual Bueno Uno que si que tendría Que importarme Es el El ramble Porque no tengo resistencia Mágica apenas Pero aparte de eso Como digo No me importan mucho ¿Cuánto mete mi hidra titánica? 730 Si noto Es que No se El G me aguanta Porque tiene life steal Las cosas como son Tenía que intentarlo No llega a tener life steal El G Y seguramente Si que me lo cargaba Pero se cura Se cura bastante El cargón Aparte como El ¿Cómo se llama? Lo diré La hoja del rey También cura Dependiendo de vida contraria Alalala Alalala Lo iba a matar No se iba el caín Para afuera Ni lo cargaba Pues no me lo puedo cargar Porque no me Porque no tengo la R Y pensé que sí Lol Se me ha ido Hay demasiada gente por aquí Demasiadas escudos Y demasiadas mierdas Pero bueno Ahí hay las teamfights Este pavo Con una R Me lo cargo ¿Cómo lo sabes? Por la marca del suelo Compañeros ¿Habéis visto Esa pequeña marca En el suelo Que le ha aparecido Al 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 este Pues con esa marca Me lo cargaba Veri balance Tío Que no está roto A ver Que algunos dirán Que no está roto No sé qué Que te has fedeado Pero que tengo objetos Solo de vida Tío Hola Esa lo que quieras Me da igual Que solo tengo objetos de vida Te entiendo si voy super a daño Pero que en Trinity O mil mierdas O full AP Pero Que solo tengo objetos de vida Solo te Voy full tanque Tío Le he metido mil al bicho Lo que quieras Solo tengo objetos de vida 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 Bueno Esto da resistencia Pero vida y vida No sé Lo que quieras Yo paso de la vida Yo pillo esto Para hacer que mis compañeros Primero que nada Para tener más vida Y segundo Para que mis compañeros Corran más O sea que Tendríamos que juntarnos Y yo meterle la R A alguien Y ya tengo 15 stacks En la R Imagínate Tengo 7.095 De vida Activo esto Y ya son 14.000 De vida Dios Santo Y lo que tendría que hacer El equipo contrario De una vez Es buildearse Puta armor pen Para pararme Coño Porque la verdad Es que mucha armor pen No es que tengan Estos Mira Este pau no tiene Y este tampoco Y hay que admitirlo Que yo meto daño Y yo puedo hacer presencia Pero es que mi equipo XD ¿Sabes? Este pau ha subido de nivel Este se ha reconectado Hola ¿Es nivel 4? ¿O si era nivel 2? ¿O se me va la olla? Se me va Estoy en la mierda Vale La partida se está alargando Un poco Innecesariamente Las cosas como son Yo lo admito Pero bueno Tampoco es que Que pueda ser mucho La verdad No es que mi equipo Me esté tirando la partida Sino que lamentablemente No hay No hay oportunidad De donde coger esto Hay muchas veces En las que yo mato Y mi equipo no mata Y cuando mi equipo Bueno no mata No hace nada Y cuando mi equipo No hace nada Y yo mato Pues mira lo que hay La vida es un pozo Y el pozo es el más profundo Y el mío es el más profundo ¿Sabes? Pues mira La vida es así Yo sigo dando de hostias Llegar al punto En el que me cargue Alguien de dos golpes Y cuando lo haga Pues mira allí O dos golpes Meter una E Meter hidra titánica Y luego ultimate Metería smite Q Pero si lo hago Lo que va a pasar Es que La morgana Se va a tirar El escudo suyo De la E a sí misma Y va a dar realmente Igual lo que yo haga Así que Estamos en las mismas Otra de las cosas Que me gustaría Que pasaran Hombre Compañeros No tengo ningún comentario Tío Estaba yo aquí Un poco más subidito Y se me ha agarrado A pelear todos acá Pero bueno Es lo que hay No van a ser mucho Si A ver Le quedan 36 segundos A mi Caín Y yo no he utilizado Ni la ultimate Tío Me han pegado entre los tres Lo que tendría que haber Yo creo que Un 3 contra 2 Si que lo Un 2 contra 3 Si que lo ganamos Porque Tengo de todo Así de simple Pero bueno Es lo que hay Es lo que hay Garmin MMPNG Chavales Una Q Dios santo ¿Cuándo me he quedado Ultimate Mil de daño Que mete mi ultimate Y no me puedo cargar Peña Lo que estoy en la mierda ¿Cuántos stacks tienes? Tienes 492 stacks Con Trinity Cada Q de las tuyas Mínimo Mete 700 Como mínimo 7 6 5 Venga 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 Yo ya tengo esto Voy para arriba Corre No tengo Digo No tengo Flash Métele algo Métele algo Eso Hola Los daños Sin respuesta XD Vale Vale Tenía que darle Recordad la marca de abajo ¿Vale? A mí En el vídeo anterior Se me olvidó Mostrar No decirlo Porque no tenía ni idea Y ahora yo me he enterado ¿Vale? Pero bueno Vale ¿Se lo han cargado? Pues sí Estoy rip Joder El daño del G Madre mía Me ha destrozado Hijo de puta Tiene Life Steel No tiene sentido Algunos diréis Píllate una ¿Cómo se llama? Lo diré Una malla de espinas Tiene tanta Life Steel Este pavo Que yo me pillo Malla de espinas Y se ve en mi cara La mayoría del daño del G Ahora mismo No viene por parte del De Del ataque básico Sino del daño porcentual Y de la propia E Por lo cual Si me pillo Malla de espinas Es exactamente lo mismo Voy a pillar mucha vida Y lo que voy a hacer Va a ser meterle la R En la puta cara Para matarlo Este tío Se hace el 1x1 Contra el balón Y no puedo pagarlo Yo de ninguna forma ¡Hola! Pero sí Bueno Se lo ha llevado Se han llevado el balón Pero es que Madre mía Se acaba de cargar El Fizz Al G De dos golpes y medio Madre de Dios Tío Los daños No me lo esperaba Para nada Fuera coñas Soy imbécil No me esperaba Para nada Que estuviera El El Lucian Ahí esperándome Te lo juro No me lo esperaba Para nada Y aún así Tengo 287 de armadura Y me metió 400 Porque ya tiene El Lord Dominic Poco a poco Cae Gote Se nos cae La partida Poco a poco Pero bueno No paz ¿Y qué pillo yo ahora? Estoy en esa encrucijada En la encrucijada De la vida Esto cuánta vida me da Ya se está volviendo Aburrida la partida Las cosas como son Que seguro que me vais Diciendo Tío Has subido una partida 4 contra 4 40 minutos Y diréis ¿Tú crees que la estoy Pasando bien Jugando la partida 40 minutos Compañero? Cada instante Que pasa Mi mente Se vuelve más Atrofiada Por así decirlo Estos son mil de vida No puedo vender Vender esto Pero sí estoy Por vender la stone plate Y me dirás ¿Y para qué coño Vas a vender la stone plate? Porque tengo retraso mental Pues por eso Pero es que vendo esto Y pierdo Toda La movilidad Pero es que puedo ganar Más tanqueo Y el tanqueo Pues como que me viene bien Y me gusta ¿Sabes? Me sienta bien conmigo mismo Me siento bien con mi cuerpo Pillar muy tanqueo Me voy a arrepentir Me voy a arrepentir Porque soy así de idiota ¿Sabes? Pero Que sea lo que tenga que pasar Me voy a arrepentir Claro que te vas a arrepentir Es retraso mental Y es como Sí, claro que lo soy Me refiero a jugar LOL ¿Sabes? Pero bueno El caso es que No creo que salga nada bueno De esto Ya En mi mente Nada bueno va a salir Pero bueno Y me voy a guardar La ulti exclusivamente Para el G Le meto 1200 Si le meto Eh Pam, pam Le he metido 1000 Oh dios 1000 ¿Cuánto mete esto? ¿Y esto? Da miedo Los golpes que da esta cosa ¿Eh? Pura coñas Espérate Pero he metido Un autoataque de físico Luego de activar La hidra titánica Y luego he metido Otro autoataque Y ese autoataque Da físico ¿No está la hidra titánica Bugueada con la de este personaje? Y no me habré enterado Tío A ver Lo voy a probar aquí Eh Autoataque hidra titánica 1000 ¿Y otro? 890 ¿Está bug? ¿Esto es un bug? Me acabo de enterar De que esta mierda Está bugueada Acabo de descubrir Un bug del juego Y que no me Y no me he enterado Tío Mira Si no He encontrado un bug La E reactiva La activa De la hidra titánica Dos veces Tío Porque la E No es daño mágico La E es daño físico Compañeros Digo al revés La E es daño Daño Mágico No es físico Por lo cual Porque he metido ahí 700 de daño O simplemente es el daño De la titánica como tal Que también es posible No es tanto Entonces no entiendo nada No sé si se me va la olla O quizás estoy loco Que es bastante probable No puedo utilizar la ultimate Para guardarme la Para el Para el Lucian Vale Le puedo meter la ulti al Lucian Y llevármelo tal cual Pero como lo haga La partida La partida se cae con eso Eh Pues ahora si puedo Eh Lol Nice damas Oh vale Por el amor de Cristo Acaba de esta partida No me da igual Perder ya Joder 45 minutos de partida Con un Chogart Supertank Que tengo 8.439 de vida Por favor Parad ¿Por qué? ¿Por qué Why you do this To my life I'm fucking done with this A ver Tan tan 400 Y luego el siguiente 400 Y el siguiente Esto es un bug ¿No? Es que no es posible Que el siguiente autoataque Luego de la hidra titánica Junto con la E Meta 400 A ver Voy a meter la E Y luego la hidra titánica Y voy a meter autoataques Pulos como tal Y la E 3 veces Con la hidra titánica Sin ningún reset A ver Si saltan los dos A la vez el triple de daño Con lo mismo Es un bug Esta bug Vale confirmado Os lo confirmo Sale la hidra titánica 3 veces Mira porque Así le meto la E Y sale ciento y pico ¿Os habéis fijado que? Mira Os lo voy a mostrar ahora Están todos vivos Bueno Si lo traficéis el vídeo Ponía 165 Cada golpe con la E Pero cuando meto la E Junto con la hidra titánica No sale 165 Sale el daño De la hidra titánica Multiplicado por 3 Mira pam 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 Sale la hidra titánica 3 veces Tío Hola Cuando acabas De descubrir un bug En el minuto 46 De partida Y que llevas aprovechando Inconscientemente Todo el rato Lol Genial videojuego Y continuamos La odisea en el espacio ¿Cuánto metí mi ultimate? Lo suficiente como para ser odiado Ilegal en algunos países Eso seguro ¿Es esto real compañeros? ¿Es esto real? ¿Es la vida real? I am done Déjame comerte Hijo de puta Puta mierda De vida Tengo 4000 y pico Y le salía en la marca A todos Pero estaba Con tanto slows Y mierdas Que no podía meterle La R a nadie Mi ultimate Con esto Mete Aproximadamente Un montón Son Digo 1200 Y luego con esto Activo Se multiplica esto Por 2 Digo El daño El 614 Que veis en rojo Por 2 Por lo cual Son 1200 Unos 1800 Y aun así No puedo ganar Pero bueno Igualmente Vamos a perder la partida Pero hemos mostrado Bastantes cosas Del personaje Hemos mostrado Bastantes Cosas de Chogat Hemos descubierto Un bug Hemos descubierto Que la ultimate Mete un huevo Hemos descubierto Que la E de por si También mete un huevo El personaje Está roto de cojones Y se han pasado Con daños O sea que Guay Ha sido una buena partida Igualmente La he disfrutado Normalmente no he disfrutado Estas partidas Que son super largas Y van un poco En la mierda Pero Ha sido un 4 vs 4 Curiosete A nadie Le voy a dar honor Os he hecho todo el carro Espero que todos Me habéis dado honor a mi Llorando estoy No quiero Mira Le voy a dar aquí Como he podido meter Tan poco daño Dime Por lo menos Que aquí hay un 99.000 No Como Es imposible Que haya metido Tan poco daño Si he hecho todo el carro Hola Bueno da igual No me extraña Que en el equipo Contrario Hayan metido Tanto daño Realmente Sabiendo que Uno de los personajes De este equipo Ellos tienen daño porcentual Y Esto de aquí Mete 10.000 de daño Por lo cual Estas barras No es que signifiquen mucho Pero bueno Ha sido una partida Curiosete Probad los cambios Cuando salgan Si es que salen Y si no pues Ahí lo tenéis como curiosidad Este vídeo Los cambios abajo del PBE Estas son las runas Full attack speed Y estas son las maestrías Full typical chogat Con Con tenaza Nos vemos cuando nos veamos Y si no me habré muerto cualquier cosa O quizás me voy a tirar ahora mismo Por la ventana Porque vivo en un puto sexto Y esta partida dura 40 y pico minutos Y es un 4x4 Me quiero morir ¡Chao! ¿No ha saltado la ending? No ha saltado la... I love hentai I need hentai In my life If I cannot have my hentai I will die I will kill myself Yes I love hentai It helps me Control my Rape tendencies I need you Hentai